Y nuevamente, un año más fiel a su cita, ya es Navidad en la Gran Vía. El primer tramo hasta aquí, hasta la red de San Luis, la Gran Vía explosiona de nuevo en múltiples colores, blancos, rojos, verdes, y además que este año la Gran Vía tiene una particularidad. La Gran Vía lo que ves es más orgánica, más verde, más natural, ya que todos son hojas, flores y el árbol en la red de San Luis, ya lo ves, el pico que siempre lo corona este año es diferente. Es como si el árbol en sí mismo reventase, explosionase para dar luz y color a la Navidad del centro de Madrid. Incluso los arcos dorados ya se han engalanado con sus muñecos de nieve, sus renos, la Navidad y posiblemente más desechos por la mañana. Pero seguimos, porque la Navidad en Madrid, la Navidad en Madrid tiene todavía mucho que contar. ¿Qué te parece si la descubrimos juntos? ¿Te hace? ¡On San Ballendo!